Hola chicos, y bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Hande y Karam. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Las vacaciones juntas de Karambursen y Andarsal, después de su reconciliación, fueron una soprea para sus fans y la prensa sensacionalista. La pareja parecía así un destino romántico después de ser vista en el aropazo al día anterior. Se cree que la festividad tiene como objetivo darle un nuevo comienzo a su relación y pasar más tiempo juntos. Karambursen y Andarsal permanecieron aliadas durante un tiempo tras su anterior separación. Pero decidieron volver a estar juntas con el tiempo. El eco de que la pareja haya planeado unas vacaciones para celebrar este nuevo comienzo y fortalecer sus sentimientos, mutuose va como una señal de que el amor de la pareja pasara a una nueva etapa. Aunque Karambursen y Andarsal mantienen en secreto su destino de vacaciones preferido, se dice que la pareja planea pasar tiempo en un ambiente romántico. Se afirma que este festividad especial tiene como objetivo agregar energía, fresca su relación y acercarse el uno al otro. El eco de que la pareja se reuniera y sufriera de vacaciones genera un gran revuelo en el mundo de las revías. Mientras la prensa sensacionalista esperaba ansiosamente los detalles del amor de la pareja, sus seguidores en las redes sociales comenzaron a realizar diversos comentarios sobre los planes vacacionales de la pareja. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Adiós.